Bien, buenos días jóvenes. Hoy tenemos ya lo que es una clase más de programación y base de datos. Bienvenidos, aquí en este video vamos a desarrollar lo que es la sugerencia con respecto a la actividad que se encuentra en la agenda. Te pide hacer un ejercicio en PC o en este caso en tu cuaderno de portafolio también, que permita calcular y presentar los N números de la serie Fibonacci. Pero esta vez lo vamos a hacer con la estructura repetitiva repita hasta que y también usando lo que son los contadores y acumuladores. Bien, mientras tanto abrimos lo que es ya un programa en PC. Ok, ya tenemos lista la pantalla del PC. Bien, el programa me dice presentar los N números de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci ya en otro, cuando vimos lo que son algoritmos y diagramas de flujo, vimos el Fibonacci. Ok, el Fibonacci es una serie de valores que empiezan siempre con dos valores iniciales. Ok, entonces aquí vamos a utilizar algunos contadores. Ok, y también vamos a usar lo que es la estructura repetida. Aquí en PC se llama repetir. Bien, entonces primero ingresaremos, haremos un ingreso. Pongamos primero la orden de escribir. Que permite ingresar la cantidad de números que deseamos presentar. Entonces ponemos aquí, escriba cantidad de números de la serie Fibonacci. ¿Cuántos números desea? En este caso, ¿no? Y ponemos el ingreso. Para este caso vamos a utilizar N, que es la cantidad de números de la serie Fibonacci. Bien, ahora, siempre es importante controlar esta cantidad de números. Lo haremos con un contador. O sea, el contador va a ser igual a cero. Contador a cero porque no sabemos cuánto, qué valor le hemos puesto en N. Luego, tenemos ahora los valores iniciales. Primer valor de la serie va a ser cero. Y el segundo valor va a ser uno. Estos valores son muy importantes porque pertenecen a la ejecución de la serie. ¿Ok? Bien, hasta ahí tenemos tres asignaciones. C, que va a ser nuestro contador. P va a ser el primer valor de la serie para que se ejecuten los valores del proceso. La S, que va a ser el segundo valor. En base a esos valores haremos un proceso. Bien, entonces, ahí ya tenemos listo para ingresar al ciclo repetitivo. Vamos a ejecutar repetir. En el ciclo, mientras que teníamos una condición, una expresión lógica al principio. Aquí no, aquí tenemos directamente ya la ejecución de una acción. En la secuencia de acciones pondremos todo lo que se va a repetir, lo que va a ejecutar el ciclo repetitivo. En este caso, primero, vamos a hacer que se ejecute el número de la serie. En este caso, el T, voy a poner como T el tercer valor. Y va a ser este T la variable que representa la serie. A P más S. En este caso, T, porque va a ser mi tercer valor y en sí va a ser el número de la serie. ¿Ok? Luego, sabemos que estos valores, cada vez que se repita, se va a sumar P más S. ¿Sí? Si yo no hago ningún proceso aquí, P más S siempre va a ser 0 más 1. Entonces, hay que hacer una máscara, una transposición de valores. Entonces, yo le digo que el primer valor ahora va a ser el segundo. Y el segundo valor ahora va a ser el tercero. Entonces, toma los valores anteriores y se van sumando de un número. ¿Listo? Ahora puedo yo presentar la variable de la serie. Aquí vamos a usar ahora el contador. C igual C más 1. Va contando de uno en uno los procesos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo va a contar? Hasta que el contador sea igual que cuánto, que N. ¿Sí? Voy a cambiar aquí el contador, el valor inicial. Si 0 me va a aumentar un valor. Entonces, en este caso va a ser 1. Ahí es mejor. Ahí es mejor. Entonces, aquí significa que la primera repetición ya cuenta. Eso es lo que teníamos con el mientras que, que no sabíamos si iba a contar porque teníamos la condición al principio. Aquí no hay condición de entrada. Aquí la condición es de salida. Entonces, aquí vamos a ejecutar el programa. A ver si funciona, en este caso, el seguro código. Me voy a la opción de ejecutar. Bien. Aquí me pide, escriba cantidad de números de la serie Fibonacci. Yo quiero 10 números. Voy a dar Enter. Y aquí están los números de la serie Fibonacci. ¿Cuáles son los que se presentan? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Los 10 números, los 10 primeros números de la serie Fibonacci. ¿Cuál es la serie Fibonacci? Que siempre los números anteriores, los dos números anteriores, se van sumando para dar el siguiente número. Sabíamos que el 0 y 1 eran los anteriores. Entonces, 0 más 1, 1. ¿Verdad? El 1, que quedó. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. Y así sucesivamente. Esa es la serie Fibonacci y ese es el programa que me pide la actividad. Entonces, si ustedes tienen el PC y pueden practicarlo, háganlo en su computadora. Si no, escriban este código, que en este caso es correspondiente a la actividad. Y veamos cómo quedó nuestro diagrama de flujo. Vamos a cargar el diagrama de flujo. Sí, ahí está. Aquí tenemos la presentación o la gráfica del mientras, en este caso del repetir. Miren, aquí la condición o la expresión lógica está al final y la flecha indica que va a regresar a un punto donde empieza nuestra orden repetida. Bien, entonces esta es la sugerencia de la actividad para que realices en tu portafolio y también lo puedas practicar en este programa PC. Gracias. Gracias. Gracias.